El monumento es real, la que ilumina esta noche llena de paz y de armonía y de entregar en mi vida Desde que en tu cielo perdonan en ese azul Puntas de color acompañadas solo tú Una bella entre la suerte de tu voz y tú y tú y tú Y solamente tú, arde que el alma se despierte con tu luz Tú y tú y tú Y solamente tú serías, así lo lograrás Que sepa el mundo entero que todo el mundo será tu La audiencia de tu obra que en el finamento se mude en el tercero Tus ojos son de estrellos, tu garganta es un misterio Hace que mi cielo vuelva a tener ese azul Puntas de color en mi mañana solo tú Una bella entre la suerte de tu voz y tú y tú y tú Y solamente tú Hace que mi alma se despierte con tú Y solamente tú Hace que mi alma se despierte con tu estrellos Hace que mi alma se despierte con tu estrellos Puntas de color en mi mañana solo tú Una bella entre la suerte de tu voz y tú y tú y tú Y solamente tú Hace que mi alma se despierte con tu estrellos Tú y tú y tú y tú y tú Y solamente tú Hace que mi alma se despierte con tu estrellos Tú y tú y tú y tú ¡Avita! 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 ¡Avita!